Vea hoy en los opinadores que todo el mundo se lo está aplaudiendo y no es así Miguel la gente sabe que tú eres parte de una generación que llegó a la política para hacer dinero de la manera más sucia y rastrera, lucrarse como fuese necesario, que utilizaron los puestos de poder para robarle a este pueblo robarle hasta el alma y todavía estamos pagando todavía hoy estamos pagando miles de millones de pesos de esos negocios turbios que este príncipe de la construcción y del manejo rastrero nos hizo gastar por ejemplo RD Vial la carretera la autopista del nordeste otra vergüenza él es parte de eso los opinadores lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América canal 10-14 de Optimum a televisión dominicana para el mundo